Un recuerdo de la plaza, uno más que se aboraza Y el silencio la amenaza, testigos de lo que pasa Un recuerdo de la plaza, uno más que se aboraza Y el silencio la amenaza Te mando mierda en frente de mi casa Papá ya no predijo y con los ventas esa pasa Abriendo la cortina para ver ganos de día Un puto bien quebrado a dos calles de la esquina Bajando mi libreta, todo mi puto rencor Creando y sacriendo, yo soy el puto Cuando vivo muerto, con tres puntos Que mis hermanos te contesten ¿Qué pasa cuando estamos juntos? Jurando gente porque ya no vale verga Más cerca de la mierda que rapea Se ha hecho un amigo que entendía lo que le espera Formas de explicar pero igual te desespera Me duele mi cartera, la manera en que genera Yo tengo entendido que igual está mi condena La forma de escribir, como hacer buen carretera Pensando lograr de para cruzar la frontera Entrando a nosotros, las reglas cambiaron Enloquecí a mi gana, me lejos en las cuadras Estilo sin censura de ese que me gusta hacer Se meten con lo mío, me tengo que defender Y pa' bajo, nunca pa' el suelo, pa' esos persinados Con un contrato que con su vida irán pagando Descubrimos los códigos a nuestra manera Resulta que la fórmula espejo no se supera Y espera, que me desespera A esos pinches levas La forma nunca prospera Y solito se encierra Quiero cantarle un canto Esa matada diga Mi ritmo es en oídos de gente Que ni te creen ni te imaginas Mi ritmo es de ritmos y varías Volando siempre hay lo que imagina algún día No me adora en mi camino Encendida por si me pierdo Mi mamá me dijo que solo viviera el sueño Que lo que yo imaginaba no era cierto Esas finas de preguntas me llamaban Y ahora entiendo todo lo que un día me preguntaban Dicen ser quien son, pero huele a nema Un día me voy temprano, no se olviden de la esquema Soy ambicioso por la feria Porque estoy viviendo a día y esto está muy de la verga Me enfrente de lo que he dicho No me arrepiento de lo que hago Sino de lo que no digo Decisiones adobadas Que repercute día a día en mi vida cotidiana Un blog de notas es tu atado Que sigue atado A las acciones puertas desde sucio pago Mira mi cara estoy cansado Por soñar de que me siguen cuando yo no estoy soñando Muchas gracias A huevo